Este programa es presentado por Arte Patio Los Roques Donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule Pure Sprayer Alta tecnología Al servicio de la protección de su salud Tanto vital Tan vital como necesario EBTV Store Tu tienda online De EBTV para ti ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles Sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV Su primer café informativo en la televisión El equipo de EBTV siempre está listo Dispuesto para llevarles a ustedes Toda la información de lo que acontece Aquí en nuestra localidad En Estados Unidos En Venezuela Y en el mundo entero Trabajamos 24 horas al día Y 7 días a la semana Para que usted esté bien informado Porque si usted está bien informado Usted toma las mejores decisiones Somos EBTV Repárate que voy El canal De los Venezolanos En el mundo Somos la mejor opción En tu idioma Usted ya descargó nuestra aplicación ¿No la ha descargado? Descárguela Ahí tiene como descargarla Mire Usted llega con su teléfono celular Lo acerca a la pantalla Y te mete María Fernanda La mano con el café Sin quemarme María Fernanda Ahí está Aquí está Les decía que usted Con el teléfono Lo acerca allá a la pantalla Captura Ese código que está allí Inmediatamente ya entra En EBTV Plus Y usted Listo Como Y entra Usted en una dimensión Llena de información De entretenimiento De programas Que usted ve Todos los días En la pantalla Pero que de pronto Tiene que salir Pero quiere verlos en el carro Usted va en el carro Ahí escuchando las noticias O escuchando lo mejor Del mundo del entretenimiento O el fútbol Lo mejor de la Copa América Aquí en EBTV Y otros que no están allí Yo se los he recomendado Por donde van los tiros El programa de liderazgo De mi amigo Ricardo de la Blanca El programa Sex Salud Con mi amiga Nortis Batista Y otras producciones Que ya estamos trabajando Para que usted pueda tenerlas A través del app de EBTV Por solo 0.99 al mes Y 9.99 al año Bien mis queridos amigos Días calurosos Aquí en el sur de la Florida Ya hoy a esta hora Creo que está en 83 La sensación térmica en 92 Hoy vamos a llegar en la tarde A los tres dígitos Bueno eso lo vamos a hablar En el segmento de pronóstico Pero con el permiso de ustedes Bueno Nosotros en EBTV Complacidos de poderles llevar Nuestro programa un día más Y bueno Quería comentar algunas cosas Con ustedes En los amigos de Jallalía De la ciudad que progresa Donde hay una hermosa Y numerosa comunidad cubana Ya el tema de las viviendas Del plan 8 comenzó Métanse en la página de la ciudad Pregunten en la alcaldía Hay una serie de requisitos Que es importante que se cumplan Para que puedan optar A las viviendas del plan 8 Lo otro que se levantó por ahí Es que El gobernador del estado Ron DeSantis Ya comienza a sonar Como precandidato Presidencial republicano Y ustedes me dirán No pero es que está sonando Hace rato No Lo que pasa es que cuando ya Quien antes lo tutelaba Se le comienza a enfrentar Y me refiero al expresidente Donald Trump Ya usted sabe Que son absolutamente ciertas Las aspiraciones De Ron DeSantis Por supuesto También sonó Que el ex gobernador Hoy senador republicano Rick Scott También estaría Detrás De la carrera Por la Casa Blanca Para el 2024 Y ya Míjense Apenas estamos a 2021 A mitad del 2021 Esta administración Los que tienen son 6 meses Y ya estamos hablando Del 2024 Pero bueno Eso pasa Otra cosa Mis queridos amigos Entren en el sitio De internet Del IRS Si no ha entendido usted Bien como es el tema De los créditos fiscales Por niño En sus impuestos De este año Bueno mejor dicho Del año anterior Así que entren en la página Del IRS Ahí está toda la información O hablen con su contador Ok Esta semana Se acaba Aquí en Florida La posibilidad De obtener beneficios Por desempleo Y eso es importante ¿Y saben por qué? Porque usted camina Por esos pequeños shoppings Que hay en el caso De aquí Del condado de Miami Bueno los hay En casi todos los Estados Unidos Pero aquí Y entonces usted ve Que hay una tienda Una cafetería Un supermercado Y en el Y si hay 20 negocios En ese shoppingcito Usted se va a encontrar 16 negocios Que dicen Estamos buscando empleados En inglés y en español La gente no quiere trabajar La gente divide El beneficio de desempleo Entre los 40 horas A la semana Y dice yo gano más Estando en mi casa Y así no funciona En los países Y esa ayuda No es una ayuda eterna Esa es una ayuda Que todos sabemos La reglamentación que tiene Y que se profundizó Por el tema del COVID-19 Entonces A trabajar A trabajar Porque Plazas para empleo hay Y en todas las áreas En todas las áreas No solamente Es en las áreas De servicio Mucha gente Está disfrutando El tema del beneficio Por el desempleo Pero hay que salir A trabajar Y aquí en Florida Bueno no les quiero contar Se ha venido Una cantidad de gente De vacaciones Con la plata del estímulo Está entrando De vacaciones aquí Bien ¿Qué tal Si nos ha dado Para la aplicación ¿Nomulito? ¡Listo! Nos fuimos para la aplicación Y queridos amigos Decía al principio Del programa O lo decía en la previa Que hacemos Con nuestros compañeros De la plataforma digital Que ha habido Mucho hermetismo Con el tema De las reuniones En Washington Ayer Trascendieron Algunas declaraciones De uno de los miembros Creo que No sé si es quien En cabeza La delegación Y no quiero decirlo No vayan a hacer Que dice Esto no tiene jefe Gerardo Oblay Diciendo Que se está haciendo Todo lo posible Para la búsqueda De una salida Y que Aquí no hay garantías Que lo que hay Son esperanzas Eso me hizo recordar Lo que me dice Mi amigo El Citizen Siempre Que si es un problema Se le busca la solución Pero si es un misterio Ya es un acto de fe Entonces No, no No quiero criticar Para nada Yo A pesar de diferencias Habidas En el pasado Confío plenamente En la capacidad Negociadora En Su Habilidad Conciliadora De Gerardo Oblay Porque es un Un abogado Con Primero con profundo Conocimiento De la constitución Venezolana Y ningún acuerdo Puede ir en contra De la constitución Segundo Con una Gran capacidad De operación Política Y eso hay que Celebrárselo A el doctor Gerardo Oblay Pero Como decía yo En la conversación Que sostuve Reitero Con los amigos De la plataforma Digital Antes de comenzar El programa Yo no sé Si este hermetismo Es Positivo O negativo Beneficioso O perjudicial Ojalá Sea beneficioso Porque a veces Pasa Y uno Entiende Que no Todas las Negociaciones Que no Todos los Acuerdos Se hacen En televisión Porque a veces Hacerlos en televisión Producen Que se estropeen Lo que si es cierto Es que ha sido Aprovechado Para los enemigos De Este tipo De diligencia Para decir Que se está Negociando De espaldas Al pueblo Entonces Es importante Que todos sepamos El papel Que ocupamos Porque si Tú no le puedes Dar un cheque En blanco A nadie Porque si Hay que ser Profundamente Crítico Pero no puede ser Que nos convirtamos En Dime de que se trata Para oponerme No Que hay mucha gente Que está Desencantada Si Mucha Bastante Y tengo que confesar Que hasta a mi Me da un poco De temor Esto de que estén Convocando A grandes concentraciones Porque se van a dar cuenta Que no va a ir un gentío A esas grandes concentraciones Y van a ser Pequeñas concentraciones Y razón Tiene la gente De estar desencantada Lo comentábamos En el programa de ayer Cuando decíamos Que en estos 22 años Hemos tenido Por lo menos 44 oportunidades Es decir Dos por año En la que nos dicen Ellos se van ya Bueno No vamos muy lejos Y yo sé que van a decir Ahí está Carlos Cayéndole a Guaidó Después que lo apoyaba No Yo ni lo apoyo Ni lo dejo de apoyar Simplemente Estoy en una situación Como todo venezolano Diciendo Si el caballo es este Yo de aquí no me bajo Pero yo recuerdo Que al principio El gobierno interino Nos decían Cese la usurpación Gobierno de transición Y elecciones libres Ni cesó la usurpación Ni hubo gobierno De transición Y estamos detrás De las elecciones libres Pero las elecciones libres Dependen de muchas cosas Y estos malandros Quieren que se les retire Las sanciones Entonces hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque a lo mejor A Maduro no le interesa Negociar O a lo mejor Si no lo sabemos Que tanto le afectan Las sanciones Al pueblo venezolano Le pudieran estar Afectando ahora Es posible Pero no me van a decir Que la gente Está haciendo cola Por las sanciones Para comprar gasolina No Desde antes De la aplicación De las sanciones Estos carajos Ya habían destrozado La industria petrolera Y es por eso Que no hay gasolina A la gente No se le va la luz Por las sanciones Desde antes De las sanciones Ya estaba Absolutamente Racionado El servicio eléctrico En Venezuela Entonces No hay que comprar El discurso Que todo es culpa De las sanciones Pero cuidado De como se le levanta En dos platos Mis queridos amigos En dos platos Mis queridos compatriotas Donde quiera que estén Lo que si es importante Es que este equipo sepa Que ellos ahí Dicen Estarnos representando A nosotros Y ya lo decíamos En el programa de ayer Que sea a nosotros A quienes representan A los venezolanos De adentro Y a los que estamos afuera A los que tenemos La esperanza De que esto si de verdad Va a ser una salida pacífica Que sea Después veremos Cómo pagan estos tipos O tratemos de que paguen Justicia transicional Lo que ustedes quieran Pero nos representan A nosotros No es que están representando A voluntad popular A primero justicia A acción democrática A un nuevo tiempo No señor Tienen que representar Las necesidades Las aspiraciones Del pueblo venezolano Y eso lo vamos a decir Todos los días No solo ahora Que están buscando Una orientación Y un respaldo De los Estados Unidos Lo vamos a decir Si de verdad Que se van a sentar En Noruega En México En Chile En Cutuciapón Tienen que representar Al pueblo venezolano Porque si no Esto estará perdido Y aquellos Que el ego No les cabe En la flacura Aquellos Que el ego Se les sube Al copete Que dejen el ego Porque aquí 2024 La gente va a empezar A no olvidar Y si la gente Olvida Para eso estamos Los que trabajamos En los medios Para recordárselo Fulanito Sutanito Y menganito Así que Como decía Aquel comercial Del sistema De seguridad En Venezuela Guillo Que hay mucho pillo Lo quieren así O más claro Que hay mucho pillo